Saludamos a la sangre solidera que también hoy está presente, el smokey de lobo, la amiga Mario Ortiz Ah, la dormilona ya llegó, la dormilona, claro que sí Ah, ya saludamos también a las estrellotas del éxito, mi canal El Terco Ya están presentes como siempre, puras pinches estrellotas en esta gran ocasión Vamos a abrir de esta manera, porque esta noche viene a escuchar temas bonitos, temas lindos Temas que siempre nacen en esta cabina y después se van para todos lados ¡Suelta la cumbia! ¡Sasa, sa, 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 sa ¡Vamos a agarrar para aquí y comenzamos a grabar esta linda rola! Le vamos esta noche bautizar esta grabación como la cumbia del negro bailador Identificando esencialmente para... Dice En el Cielo de las Águilas, volando esta noche llegó la avenida U, la banda de Brooklyn presenta a Estrellotas del Éxito Que están presentes como el Terco Juanito, el Banito Jay, el Príncipe J. En la banda de Tim, nos damos al Sombra USA, y todas las bandas de Las Estricotas 하게 la baila, baila may labira Chacas 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 Dale sabor dale sabor dale saborıyorsun Llegó la avenida ¡Guardamos Alvara! ¡Eso, Altonchero! ¿Quién se perdone, madre mía? ¡Por mi vida loca! ¡Sigo siendo chulo! ¡El otro y la otra! ¡Falpachuco! 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 ¡Vara! ¡Altonchero! ¡Jamás olvidado! ¡Llegaron los rayos de Trump! ¡Todos los! ¡Llegó la banda show! ¡Ulce el baile, el baile! ¡Descontramos a los llamados! ¡Llegaron los millonotes del sabor! ¡Venga con sabor Mariván Vidal! ¡Llegano Mayor! ¡Venga Pallierri, Chaparro y Jordán! ¡Jaime Pérez, Opeón! ¡Lorado y el solenero! ¡Juro que ya no te trajo! ¡La música la llevo! ¡Venga la noche y en el día! ¡Vengo a regresar a esta noche a los venenosos del sabor! ¡Ángel de Brooklyn! ¡Lancotito, Freddy, Poyerri! ¡Ryan, Danny! ¡Para especial para Ángel de Brooklyn! ¡Qué bien, Maravilla! ¡Dumbo! ¡Ay, Dén! ¡Esta noche para mí sacada las venenosas! ¡Va para la placa Jimena Grisel! ¡Chemín Kimberly! ¡Esa chiquita Vicky Miranda! ¡Leona Deysi! ¡La de la Malsa María! ¡Esa noche para la Yose, Yose, Yose! ¡Llegaron los millonotes del sabor! ¡Larararara! ¡Chula, cumbia, chula, cumbia! ¡Yose, Yose, 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 Yose! ¡Toda la banda romero de Palazza, Grecia! ¡Es aquel chido el poder sonreír en la vida como siempre! ¡Tantas triciosas y sueños de aquí estamos! ¡Para crecer desde el barrio! ¡La bandita 13, 13, 13 se acaba de llegar! ¡Toda la banda del Xochitl, Fetán Guerrero! ¡Las Percholo, Toto, Flaco, Reyes! ¡Ricky, San Juan, Taiso, Pitufo! ¡Primi, la famosa Jimena, Gran Familia Mexicana! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cumbia! ¡Poco al de nuevo! ¡Uno, dos, y tres! ¡Aquí llegamos los próximos! ¡Soy, dos, uno, todo el barrio! ¡Dónde aquí! ¡Combia, tigüe, aquí, San Luis, presentes! ¡Saco, Zapito, Cruzito, Chalo, Morro! ¡Poco, Samoco, Elefante, Parca! ¡Bajita, Dupo, Tocho! ¡Breco, Chiquilín! ¡Espante, Escalza, Juanita, Guerrero! ¡La venta de los primeros presentes! ¡Los Panizotes! ¡Jorge Rumba! ¡Yo comente! ¡Chaca, Chaca, 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 Chaca! ¡Puro Villanote! ¡Puro Villanote! ¡Puro Villanote! ¡Por favor! Saludos a los representantes, quiero un saludo con el famoso Alejandro Dorado, famosote Alejandro Dorado, toda la familia Zambrano presente, la banda de Brooklyn presente esta noche para la amiga Mati, la familia Zambrano para el amigo traidor, yo la doblegué, el famoso Alejandro Dorado, Zambrano, San Brooklyn, Nueva York 100%, muchas gracias, sonido en Nueva Rumba. Saludos a la nación, aquí estamos las estrellotas del hecho de la mejor organización, Reyes y el Matito Imperio, Zorra Cruz de Casillo, Prince en el Sopra USA, Marquitos Breyan y Chander con Juanito Filio Bravo, Super King y Tiendas Monkey Stick, J.G., Dreamer Guadalupe, Tres Productions, Shade Ray, ese DJ Fonky Chamele Jr., Percho Mr. Melo Mix, Blue, Chamaco, Chorrisas, Juanito Filio Zarudito, Timmy, Sonic, Jorge Rumba ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso fue su placer, Jorjito Rumba Verde otra vez! ¡Llegó mi timo poderoso! ¡Timo Rumbero! ¡Chivo Mixed Wingo en la famosa Valle! ¡Cómo suena bonito esa música! ¡Sonido Nueva Rumba! ¡Que baile negro! ¡Que baile negro! ¡Sonido Nueva Rumba ya puedes pasar! ¿Cuándo han llegado a las octogedas de la vista? ¡Que somos en la Misa! El difamado Sonre... Jody Casillo Terco Terco Terco... ¡Mierde pen y el famosa Blues! Juanito J, chino, letal Juanito Cusito Chamerro... ¡Tomin superior! ¡Y un nori Sonido Diamante! ¡D.J.! Desde Campolina el milena que sobra ese Valle Sey... ¡Champelé! ¡Oqui Fercho Cicillo! ¡Ocepto! ¡Santillo Camarón y el chino! ¡Hora se estrelló! ¡Hora se estrelló! ¡Hora se estrelló! ¡Vamos ahora! ¡Lo dice el chino! ¡Para el ente más cachondo de Nueva York! ¡El escuadrito! ¡El escuadrito! ¡Pensa en la carretera y la pisa siempre el sonido de barriga pasando linda! ¡Venga, José Bárbara! ¡Iván Vidalcho y Díaz, Villano, Rayito, Fercho! ¡Dieguito Teré! ¡Y ahora, amiga, grisata, gente, franquedilla! ¡Lupita, capos y los villanosos y las villanosas de favor! ¡Vengo, Villano! ¡Dátele, mira! ¡Dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor, dale el sabor! ¡Y si pensamos que nos íbamos, hoy se torna la mejor organización, acabamos de llegar! ¡Venenosos el sabor, aquí estamos! ¡El jefe Eiri! ¡Venenosos y venenosas! ¡Venga para el flaco, Nico, Fredito, Jerry! ¡Venenosos! ¡Brayan, Dani, Aka, Tevumi! ¡Kevin Haider! ¡Las venenosas, Jimena Faka, Grisemian Lee! ¡Chiquita Devin! ¡Y Vicky, Mirata, Leona, Adensi! ¡La venenosa María! ¡Yo sé, yo sé, yo sé! ¡Voro, Perdedos! ¡Voro, Perdedos! ¡Voro, Perdedos! ¡Vensamos! ¡Diste, de la coladora! ¡Equina, esquina! ¡Estamos, Renato, como siempre! ¡La Panza de Solche Guerrero! Jorge Rumba